Mi nombre es Jorge López, parte del equipo culinario de Puerto Rico y le vamos a estar haciendo un delicioso sorbet de piña colada Estamos añadiendo el ron de Puerto Rico Vamos a macerar un poco de piña fresca Y vamos a añadirle la mezcla de piña colada con crema y coco Creo que estoy disfrutando, vamos a añadirle el nitrógeno Nitrógeno líquido La masa se está haciendo Vamos a colocar un poco en la copa para que se vaya enfriando Vamos a colocar un poco en la copa para que se vaya enfriando Espectacular! Vamos a colocar un poco en la copa para que se vaya enfriando Ahí está la ché ¡Solverde piña colada! ¡Bala sembrilla! ¡Chao! ¡Sigan disfrutando! ¡Bala sembrilla! ¡Bala sembrilla! ¡Bala sembrilla! ¡Bala sembrilla! ¡Bala sembrilla! ¡Bala sembrilla!